Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es fulancan y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el que en fe lo es y lo eras Y dice para la tierra es igual que lo ordenas Un día me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a candamor vacilando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de corta que ente Y así con la aditiva de golpe Con el fruto para ese recorrido en el bar ¡Ya se llegó viejo! Los menores ya se volvieron